Yo creo que lo que pasó el 1 de octubre supone de facto la impugnación al régimen más poderosa que ha existido desde que el régimen está cuestionado, que es desde hace 4 o 5 años, 6 incluso, pero fundamentalmente desde el 15M. Yo creo que la impugnación masiva que decenas de miles de catalanes hicieron al régimen del 78 les hizo sostener un referéndum contra viento y marea que no pudo ser más legítimo porque quienes hacen de la legalidad la bota que pisa la legitimidad intentaron impedir que fuera más legítimo que supuso también una respuesta masiva en las calles de catalanes y de catalanas dispuestas a poner su cuerpo en medio de la represión y desde luego también y fundamentalmente supuso ver cómo el Estado tiembla ante la crisis territorial y cómo sigue sin tener recetas, sin tener soluciones para la crisis, para la dimensión territorial. Nosotros como vascos y soberanistas desde luego animamos al pueblo de Cataluña sin ánimo de intromisión alguna y sabiendo que tendrán que tener su proceso y llegarán a sus conclusiones y la respetaremos sean cuales fueran pero creemos que dieron un ejercicio de decisión, de determinación y de dignidad al conjunto de ciudadanos y ciudadanas del Estado español y también a los pueblos que luchamos por tener una nación propia. Yo no me nos valeré al Estado, si en momentos menos dramáticos hemos conocido su fiereza en este que puede estar herido nos la podemos llegar a imaginar pero yo creo que es que se viven realidades paralelas yo escucho con mucha atención y desde el respeto y también de la humildad porque yo creo que la izquierda vasca también tiene que aprender de lo que la izquierda catalana o una parte de las izquierdas catalanas porque yo creo que también es mejor hablar en plurales que en singulares lo mismo que no hay una mujer y hay mujeres yo creo que hay izquierdas que nos dicen muy poco el Botanic y otra serie de cosas pero que nos dicen mucho por ejemplo el proceso de Cataluña yo creo que hay una realidad paralela yo creo que a Cataluña o en Cataluña el 1 de octubre se llega de una manera diferente a como se llega en el Estado español yo creo que la gente en Cataluña con independencia luego de su posición política ante ese hecho, ante ese día incluso de lo que hizo ese mismo día en función ya fuera de los golpes policiales o de todos los días previos llega con un nivel de conciencia determinado algunos dirán que está más o menos adoctrinado en función de no sé qué cosas esto también nos suena a nosotros lo del adoctrinamiento en las escuelas o en las icastolas y yo creo que la sociedad española llega en otro proceso creo que menos concienciado o que menos o con menos elementos de análisis a mí me suena cuando yo voy aquí mismo a Madrid cuando tenés Estado español a ciertos elementos de la doctrina del SOC de Naomi Klein cómo está viviendo la sociedad española esto porque yo creo que el 1 de octubre con una fecha muy señalada no es la única fecha ni está llamada a ser la única fecha de hecho desde principios de septiembre que se aprueba la ley de referéndum vienen marcados una serie de hitos que pueden ser cualquiera de ellos tan elementos de primer orden o tan nucleares en lo que pueda pasar como el propio 1 de octubre es decir, hay tres momentos en los que la ciudadanía catalana si no recuerdo mal o no he leído mal estará convocada a votar hasta que se pueda proclamar la independencia dos en forma de elecciones y una en forma de referéndum cualquiera de esos elementos o cualquiera de esos puntos de esas metas volantes para llegar a la independencia que se puedan plantear podrían ser un elemento idóneo para quien no quiere la independencia pudiera expresar que es mayoritario si realmente lo es yo tengo dudas pero puedo aceptar que lo sean y evidentemente aceptaría el resultado como imagino que haría cualquier persona pero yo creo que lo que se está intentando es elevar el nivel de tensión de una manera muy interesada para que por ejemplo veamos como normal que un dirigente de Falange Española y de las Jons sea portavoz en Zaragoza de una manifestación multitudinaria que se piensa para defender a la Guardia Civil pero que se proyecta como España no se toca y España es una y no 51 y ese es el viejo anatema del régimen que sale en el 78 cuando yo decía que era la mayor impugnación al régimen del 78 lo decía porque quienes hemos defendido yo creo que que no somos solo nosotros ni nosotras ni mucho menos que hay mucha gente en el Estado Español desde diferentes tradiciones políticas ha defendido que la crisis de régimen venía caracterizada al menos por tres crisis la territorial la económica y la que tenía que ver con los valores con la institucionalidad bien aceptada nosotros sosteníamos que la territorial era la que hacía el Estado tambalearse creemos que ahí se está viendo evidentemente puede pasar de todo todavía yo no sé el 1 de octubre lo que va a hacer el gobierno sí creo y termino sí creo que el gobierno hasta ahora no ha sido un mal gestor de su fuerza porque hasta el momento parece que ha conseguido por lo menos de ojos afuera ha conseguido imponer el relato y construir una yo sé que hablar de mayorías y minorías es complejo pero no tenemos tanto complejo para hablar de mayorías por ejemplo cuando hablábamos de primaveras árabes sin saber si lo que había concentrado representaba el 10 el 15 el 30 o el 40% del territorio sobre el que reclamaba por ejemplo pues yo creo que ha conseguido imponer el relato y que ha conseguido generar un nivel de adhesión muy importante para no hablar de términos mayoritarios o minoritarios yo fíate la distopía que hay entre lo que piensas o lo que está viviendo como está viviendo en este momento la sociedad catalana con sus matices y sus pluralidades y la sociedad española que es que por ejemplo para mucha gente en el estado español la intervención del jefe de estado en esa rotundidad lo vamos a dejar ahí en la que se expresó era necesaria en Cataluña que el proceso lo han levantado como un proceso de construcción posible de una república diferente no sometida a los vicios que tiene el estado español heredados del régimen del 78 eso lo único que hace es reforzar lo único que hace pero si yo creo que lanzarse corrupción a mí personalmente me da igual yo tampoco me siento aludido por una fuerza que quiera gobernar el estado como comprenderás porque no es nuestro caso que bastante tenemos con lo nuestro pero yo creo que hay cosas que se dicen que no son del todo ciertas yo no creo que se pueda decir que la revolución que es una palabra que yo no he querido expresar porque igual si la expresábamos nosotros y nosotras todavía echábamos más leña al fuego pero bueno cogiendo esa palabra la revolución que se está viendo en Cataluña no creo que es una revolución de clases medias en todo caso es una revolución interclasista pero es que yo creo que todas las revoluciones para la construcción de un nuevo estado en Europa y en el siglo XX han sido interclasistas no es demasiado decir es que lo han sido uno se puede ir a los países bálticos o a otros para ver que han sido de componente interclasista también hay que decir que el estado español no ha tenido ningún reparo en reconocer repúblicas bálticas que han negado el derecho a voto a sus minorías por ejemplo Letonia y Estonia a la minoría rusa durante un cierto tiempo y España ha tenido ningún reparo para otorgarles la vitola democrática por tanto hay discursos que chirrían que chirrían cuando se ponen encima de la mesa de esa manera yo creo que es que hay un callejón sin salida y lo digo no con alegría a mí me encantaría que cuando sea lleguen a una solución y la que sea yo no voy a ponerme más purista que nadie si lo que finalmente deciden se queda por debajo de lo que pudieran ser mis expectativas de construir un estado nación soberano en Cataluña pero yo creo que hay un callejón sin salida porque esperar a que el partido socialista mueva ficha y la mueva en la buena dirección yo creo que es esperar demasiado yo no confío en el partido socialista y creo que no sorprendo a nadie si lo digo porque ha tenido una oportunidad con la investidura de Rajoy ha tenido una oportunidad con la moción de censura pero tiene también un bagaje de actuaciones durante las últimas cuatro décadas por ejemplo nuestro país que no denota en ningún momento que pueda hacer algo parecido más bien al contrario si uno coge la historia del partido socialista del 78 coge el congreso de Suresnes o coge otras y ve lo que dice ahora y lo que decía antes lo que se ve es una adaptación al marco y el marco es el estado y la nación española para ellos es más importante sin hacer el chiste de la S y la O porque no hace falta es más importante que el desarrollo de su hipotética línea de acción programática y yo creo que ahí está el nudo porque por desgracia y lo digo por desgracia porque además de su escalerría Bildu probablemente rompiendo esquemas hemos decidido apoyar peleas en el estado que podría pensar la gente que estos van a lo suyo y para qué las van a apoyar y la seguiríamos apoyando creemos que no hay una mayoría social que sostenga esa posibilidad de cambio y que el partido socialista no se ve demasiado amenazado o demasiado presionado para mover esas posiciones y eso dibuja un callejón sin salida ciertamente en el estado español no así en Cataluña yo creo que el proceso que está viviendo en Cataluña es un proceso que solo puede traer cosas buenas y sigue por la senda democrática que romper los candados del 78 con más democracia nunca hace daño a nadie a ningún pueblo le quita nada sino que da oportunidades a las personas para construirse y además insisto yo creo que se está intentando inocular un miedo a la población que no es real porque se puede y podría si existe una mayoría no independentista en Cataluña revertir ese proceso en cualquiera de los hitos que la propia ley de referéndum aprobada en el Parlamento de Cataluña creo que el 6 de septiembre me bailará alguna fecha lo quisieran es decir tiene que producirse unas elecciones si en esas elecciones evidentemente la mayoría de los diputados y diputadas son contrarios a la independencia podrán paralizar todo el proceso pero a continuación y después de unos meses tendría que producirse un referéndum sobre esa carta magna que elaboraran en Cataluña si habría una mayoría de catalanes y catalanas que entendieran que esa carta magna no es buena porque no es de izquierdas o no es buena porque les separa de España podrían revocarla con un no y luego hay otras elecciones que serían las que componen el nuevo Parlamento de Cataluña donde también nuevamente si hay una mayoría que no ve bien lo que se ha hecho podría revertirlo pero con votos mejor votos que armas gracias Oscar Gracias por ver el video